Con septiembre llega momento de decir adiós al verano y dar la bienvenida de nuevo a la rutina. Una rutina marcada por la eliminación de todas las restricciones COVID en los centros escolares, pero también, y una vez más, por la reivindicación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos valencianos. Además, durante este mes también ha arrancado la vacunación de la cuarta dosis frente a la COVID-19 tanto en residencias de mayores como de diversidad funcional. Sin duda alguna, un nuevo paso adelante en la protección de los más vulnerables. Todo esto y mucho más en unos instantes en el informativo de septiembre de CECOVA Televisión. Sumario y empezamos. El Colegio de Enfermería de Valencia recomienda mantener sencillas medidas de prevención COVID en los centros educativos. Su objetivo es evitar futuras olas como la que se vivió el invierno pasado. La Consellería de Sanidad eximirá de trabajar la noche previa al examen a las enfermeras que se presenten a las oposiciones OPEC desde este curso. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia recibió el premio Pepe Monforte, entregado por la Interagrupación de Fallas de Valencia por su labor realizada durante toda la pandemia. La comunidad valenciana ya ha empezado a aplicar la cuarta dosis de la vacuna frente al coronavirus en residencias de mayores y de diversidad funcional. Como cada año, los centros escolares valencianos inician un nuevo curso tras las vacaciones de verano. Pero este año, a diferencia de otros, lo harán sin ninguna restricción COVID, una situación que no se veía desde hacía ya tres años. Con la llegada de septiembre, miles de niños y niñas reanudan sus estudios en un nuevo curso escolar. Pero este año será diferente respecto a los dos últimos, ya que se eliminan todas las restricciones COVID que había hasta el momento. De este modo, se suprimen la distancia interpersonal en los comedores escolares y la recomendación de organizar el alumnado en los ya famosos grupos burbuja. Esto supone que niños y niñas volverán a interactuar como lo hacían antes de la pandemia en todos los espacios escolares. Ante esta nueva situación, el Colegio de Enfermería de Valencia recomienda a los centros educativos una serie de medidas sencillas y de fácil aplicación. Usar mascarilla en el transporte escolar, no acudir al colegio con síntomas, ventilar las aulas, seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad respecto a la vacunación y un buen lavado de manos. Con estas recomendaciones se pretende evitar nuevas olas, como la que ya se vivió en las Navidades de 2021 y que batió todos los récords de contagio, colapsando los centros sanitarios de atención primaria y hospitalaria. Además, desde el mismo Colegio de Enfermería de Valencia se reivindica la figura de la enfermera escolar en los centros educativos valencianos. Con este servicio, más allá de controlar la propagación del virus, se ayudaría a promocionar hábitos de vida saludable y prevenir problemas de salud, así como prestar asistencia ante situaciones de urgencia que requieren de la intervención de una profesional sanitaria y proporcionar una atención integral a toda la comunidad escolar. Pero no solo estudiantes y profesorado empiezan rutina. Son muchos los colectivos que en septiembre dejan atrás las vacaciones y no es casualidad que precisamente este mes sea uno en los que más se sufren crisis de ansiedad. Muchas personas tienen vacaciones en septiembre o eligen este mes para iniciar su periodo de descanso estival. Además, todavía no se acompañan las altas temperaturas, un hecho que provoca el aumento de las crisis de ansiedad o ataques de pánico y acentúan sus síntomas. Con todo esto y ante la planificación de un viaje con amigos o familiares, es necesario conocer cómo actuar ante un episodio así. Antes, vamos a ver qué es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad es una respuesta del cuerpo que se produce para advertir sobre un peligro inminente que puede ser real o imaginario. Se trata de un mecanismo de defensa natural que por supuesto tiene unas consecuencias. Pero antes cabe diferenciar entre ansiedad normal o ansiedad patológica. La ansiedad normal se refiere a un episodio en el que el paciente puede controlar su respuesta de forma adecuada. La ansiedad patológica es aquella que se mantiene en el tiempo y causa otros síntomas más desagradables en la persona. En la ansiedad, los síntomas más comunes son los siguientes. Aceleración del pulso o palpitaciones, taquicardias o presión en el pecho, sudoración, temblor, dolor de garganta, dolor de cabeza, sofocos, náuseas, molestias gastrointestinales, escalofríos, mareos, sensación de irrealidad o verse en tercera persona, entre algunos más. Si alguno de nuestros acompañantes o alguna persona ajena a nuestro entorno pasara por una situación así, desde el conocimiento de enfermero te recomendamos los siguientes consejos para atender a la persona. Acompañar al individuo manteniendo la calma. Transmitirle tranquilidad. Si lo necesita, llevarle a un lugar tranquilo donde se encuentre seguro. Importante saber si toma algún tratamiento para proporcionárselo en caso de ser posible. Hablarle de forma sosegada, con preguntas, frases sencillas y cortas. Intentar poner su foco de atención en otra cosa. Mantener toda tu atención en esa persona sin perderla de vista. Si los síntomas remiten, preguntarle qué le ha provocado esa situación e intentar ayudarle. Si no desaparecieran los síntomas, acompañarle al centro sanitario más cercano. Ya sea en nuestro entorno o en un lugar ajeno a nuestra rutina, tener una buena educación en salud es esencial para evitar situaciones adversas que puedan complicarse. Y en este ámbito, enfermería es el profesional adecuado que, como siempre, cuida de la salud de la población. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia recibió un nuevo reconocimiento en representación del colectivo de la enfermería valenciana. En este caso fue la interagrupación de fallas de Valencia quienes lo entregaron por la profesionalidad de las enfermeras durante la pandemia. Lejos parecen quedar ya estas imágenes. Las mascarillas, la distancia social, el confinamiento y el miedo que todo ello provocó han dado espacio ya a una nueva normalidad que cada día se parece más a la vida que teníamos antes de la aparición del virus. De hecho, el Hospital La Fe de Valencia celebraba hace apenas unos días que por primera vez desde el inicio de la pandemia no tenía pacientes ingresados por COVID-19. Y con las buenas noticias, son muchos los colectivos sanitarios que siguen recibiendo reconocimientos y premios por todo el servicio dado durante estos últimos dos años. Ahora ha sido el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia el que ha recibido el premio Pepe Monforte por parte de la Interagrupación de Fallas de Valencia por su labor profesional desarrollada durante la pandemia. Laura Almudéber, presidenta del colegio, recogió el premio el pasado 18 de septiembre junto a la vocal de la Junta de Gobierno de la misma entidad, Anabel Chulia. La presidenta dedicó unas emotivas palabras a la enfermería valenciana por ser el pilar fundamental que logró sustentar el sistema sanitario durante la pandemia y recordó a las heroínas que cayeron en acto de servicio. A pesar de los reconocimientos y de la notable mejora, los colectivos sanitarios aconsejan seguir tomando sencillas medidas de prevención, así como cumplir las normativas publicadas por las instituciones sanitarias. Y la enfermería valenciana también está de enhorabuena por la nueva decisión tomada por la Consellería de Sanidad. Desde ya mismo, las enfermeras que se presenten a las oposiciones estarán eximidas de trabajar la noche previa al examen. Desde pequeño se nos indica la importancia del descanso la noche previa a un examen, una premisa que se recuerda cada día en cualquier centro educativo. Este año y por primera vez de manera oficial, la enfermería valenciana podrá descansar la noche previa a la prueba de las oposiciones gracias a la decisión tomada por la Consellería de Sanidad Universal, dirigida por Miguel Mínguez. Se trata de una medida que exime de trabajar a la enfermera que se presenta a la oposición la noche previa al examen. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, por su parte, considera esta decisión de un avance muy importante, que en palabras de su presidenta, Laura Almudéber, supone un paso más en la conciliación de la vida laboral con el proceso formativo y la actividad familiar. Desde el mismo colegio se reconoce la labor realizada por el Sindicato de Enfermería Satche, de quien partió esta iniciativa el pasado mes de julio. El sindicato solicitó al Departamento Oportuno de Consellería que tomara las medidas oportunas para facilitar a las enfermeras opositoras un mínimo descanso entre la jornada laboral y la realización de los exámenes. Ahora, dos meses después, Sanidad ya ha confirmado que se van a enviar las instrucciones a los departamentos de salud para recordar a sus órganos de dirección que deben tener en cuenta esta libranza cuando realicen los ajustes de las jornadas. La enfermería valenciana de este modo se prepara ya para la recta final de preparación a las oposiciones del 2022, cuyas fechas claves son el 18 de septiembre con el examen de enfermera especialista obstétrico-ginecológica, el 2 de octubre con la prueba de enfermera y finalmente el 27 de noviembre con la oposición de enfermera. La cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya está en marcha. El pasado lunes 26 empezó a administrarse a las personas que viven y trabajan en las residencias de mayores y de diversidad funcional de la comunidad valenciana. Desde CECOVA Televisión nos introducimos en la residencia de la Ribera para contaros de primera mano cómo se vivió esta jornada. La comunidad valenciana ya ha empezado este lunes a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Unas 25.000 personas residentes en residencias de mayores y de diversidad funcional, así como los trabajadores de estos centros, han sido los primeros en recibir esta nueva dosis. Los residencias son el factor de riesgo porque son gente muy mayor, entonces primero que res son las residencias y después ya los mayores de 60 y el personal sanitario. En las residencias durante esta pandemia hemos estado muy afectadas, ha sido muy duro porque al final lo de contener el brot en sí es complicado por el tema de que son personas con muchas enfermedades y muchas patologías que no entienden el porqué de estar aïllados o el porqué de no poder ver la familia. Se trata de vacunas denominadas bivalentes. Esto quiere decir que generan protección frente a las subvariantes de la cepa actual, Omicron, así como frente a otras que circularon con anterioridad. Desde la residencia de la Ribera nos explican cómo ha sido esta jornada. Ha vingut al centro de salud a portar-nos las vacunas, nosotros las hemos bajado así a un puesto B para poder vacunar. Y ahora a vacunar primero que res al personal sanitari, que son más que los trabajadores. Entonces ya cuando acabemos los trabajadores pues ya pujaremos a la enfermería y vacunaremos a los residentes en diferentes salas donde están ubicados. Creemos que es más fácil también para los residentes ya que no hay gente con Alzheimer que si se desubica pues se fiquen muy nerviosos y para que estiguen más tranquilos también. Yo creo que hoy los que actualmente están en las residencias vacunaremos porque no son muchos. Conforme vayan ingresando evidentemente pues aniran portando dosis y anirem porque hoy por ejemplo también tenemos tres ingresos entonces no sé si ya hoy se considerarán dins del programa de vacunación o ya en el futuro aniran pues semana a semana o no sé cómo gestionarán la verdad. Esta dosis de refuerzo tiene un requisito muy claro. No haber estado vacunado en los últimos tres meses ni haber pasado el COVID durante ese mismo periodo de tiempo. Y respecto a los efectos secundarios de la inyección... Evidentemente no se sabe porque es una vacuna nueva entonces pero de normal son los que ya han pasado. Dolor de cabeza, malestar general y febrícula y la calentura claro. Pero la jornada también fue especial para un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Católica de Valencia que vivieron de primera mano la experiencia de vacunar al personal del centro. La verdad que muy orgullosa de... me siento un partícipe de esta cuarta dosis que somos nuevos pioneros aquí ahora mismo y nada y también la responsabilidad que tenemos pues de estar pues eso protegiendo a los ciudadanos para que la cosa pues vaya mejor. Considero que por la inmunidad en general para todo el mundo es importante que tanto los estudiantes como los trabajadores y los ancianos de aquí de la residencia nos vacunemos y nos concienciamos de que si todos nos vacunamos pues es mejor para todos. Los residentes por su parte han vivido la vacunación con total serenidad y con la ilusión de recibir una protección cuyo objetivo es salvar su vida. La jornada me ha tratado muy bien. Ni daño, ni impresión, ni dolor, ni nada. Es sencillamente la esperanza de que con esto se acabe. Eso será lo fantástico para mí y para todos. Y sin abandonar el mundo de las vacunaciones, bajo el lema gripe y virus incitial respiratorio que necesitamos saber esta temporada, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha organizado una jornada para actualizar la información de las vacunas que nuestras enfermeras nos aplicarán esta temporada. Gripe y virus respiratorio incitial, ¿qué necesitamos saber esta temporada? Bajo este lema, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha organizado un año más la Jornada de Actualización en Vacunaciones para Enfermeras, en un acto celebrado en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Si nosotros somos los responsables de los cuidados, lo que tenemos que hacer es promocionar la salud y forma parte de la promoción de la salud la educación en vacunología. Por lo tanto, que las enfermeras estén formadas en esto mejoran, sin duda alguna, la salud de la sociedad porque están aconsejados por profesionales, que es su obligación, pero por profesionales formados. Llevamos dos años sin apenas circulación de gripe por las medidas preventivas que hemos tomado frente al COVID, pero ahora que ya se dejan de tomar esas medidas preventivas, sabemos que en el hemisferio sur ha habido brotes importantes de gripe y esto nos va a llegar aquí en breve y por lo tanto hay que protegerse y hay que proteger a nuestra población más susceptible y por eso las enfermeras somos los elementos clave que tenemos que trabajar en esta prevención. La jornada también ha sido retransmitida en directo para el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y de Castellón, para que ninguna enfermera de la comunidad se perdiera las últimas actualizaciones de una campaña de vacunación que está a punto de empezar. Son eventos que lo que facilitan es que la gente tenga esa actualización y no se tengan que desplazar. Si lo hubiéramos hecho solo en Valencia, pues Alicante y Castellón no hubieran podido. Y también quiero agradecer porque en estas fechas donde todas mis compañeras y compañeros están pensando en las oposiciones que hayan tenido tiempo para dedicarle y apuntarse a estas jornadas, demuestran la gran implicación que tienen las enfermeras en el cuidado de la atención y de las personas. El objetivo principal de la campaña de este año es alcanzar la cobertura del 75% de personas mayores de 65 años, puesto que son el grupo más vulnerable ante el virus de la gripe. El estar informado y formado de todas las novedades es fundamental desde el punto de vista de formación y conocimiento de los profesionales como en su papel de educador hacia la ciudadanía. Una de las novedades para este año es la cobertura universal, es decir, para niños y niñas, de la vacuna frente al virus del papiloma humano, que hasta ahora se administraba únicamente en niñas. En el acto también se habló de la importancia de las enfermeras en el ámbito de la investigación en vacunas, ámbito que, por otra parte, sigue siendo el gran desconocido dentro de la enfermería. Cada vez más, es verdad, porque desde ya los nuevos programas formativos de carreras sí se les inculca un poco del tema de investigación, los trabajos fin de máster, se les hace un poco un seguimiento y ya saben más o menos cómo hacerlo, que nosotros, por ejemplo, que hicimos diplomatura, pues no teníamos esa formación, pero sí es siempre interesante que se dedique mucho a la investigación, creo que es necesario. Así, se cerró una jornada en la que se volvió a remarcar que las vacunas salvan vidas y éstas se sustentan principalmente gracias a la labor profesional de las enfermeras. Y hasta aquí las noticias de septiembre de FECOVA Televisión. Nos vemos a finales de octubre con toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, que pasen un buen mes. ¡Gracias!